Sirena, sirena, levántame la bandera Alevántame la bandera, moreno del alma mía Lorena, sirena, levántame la bandera Que vos, 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 vos Orena, sirena, levántame la bandera Así como era mi voz, si no hubiera más ganadores Olena, sirena, levanta mala bandera Ay, qué bonita, 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 bonita Olena, sirena, levanta mala bandera Así como era mi voz, si no hubiera más ganador Olena, sirena, levanta mala bandera Así como era mi voz, si no hubiera más ganador Olena, sirena, levanta mala bandera Y cuando no estás más sin goya, te metes la concha jena Olena, sirena, levanta mala bandera Olena, sirena, levanta mala como quiera Olena, sirena, levanta mala bandera Olena, sirena, levanta mala bandera La cumbia y el tamborito y el canal de Panamá Olé, la sirena, levántame la bandera Lo siento, pero no voy a olvidarte yo Olé, la sirena, levántame la bandera Tengo un dolor en el alma y el corazón Olé, la sirena, levántame la bandera Yo soy como alguien, creciendo y echando flores Olé, la sirena, levántame la bandera Quisiera verte y moverse, quise hacer un piso Olé, la sirena, levántame la bandera Levanta, la sirena, moreno del alma mía Olé, la sirena, levántame la bandera Tengo un dolor en el corazón Olé, la sirena, levántame la bandera Así correrá, mi amor, así no será mala lengua Olé, la sirena, levántame la bandera Olé, la sirena, levántame la bandera Olé, la sirena, levántame la bandera La sirena, la sirena, la sirena, levántame la bandera Así correrá, mi amor, así no será mala lengua Olé, la sirena, levántame la bandera Olé, la sirena, levántame la bandera Olé, la sirena, levántame la bandera